¡Lito! ¡Lito! Fue tipo... ¡Lito! ¿Para qué te saludo? ¡Las entradas! ¡Las selfies! Remera de Pantera ¡Ojo! Y bueno, me instinto tanto a escucharte Lito A ver, pero pensando en Pantera Lito es Más allá de que es el antropólogo de la Lito De la Lito, que al final iba a ser De la música patagónica También es un conocedor del metal Si tenemos que hablar de Pantera ¿Qué otra banda podemos nombrar del metal? Yo los dejo más que nada a ustedes charlando Que son los conocedores, yo meto bocado nomás A ver, ¿cuál te gusta? El Misfit también es muy bueno ¿Misfit? ¿Con Danzig ahí? No, pero... Pero es una mezcla Pantera me gusta también del metal Pero Glenn Danzig también Sacó el último disco de Glenn Danzig Solista hace poco Un año, dos años Todos covers de Elvis Presley Pero no he hecho ¿Lo escuchaste? ¿Viste la serie de Elvis? ¿No? ¿Está buena? ¿Cómo no la viste? ¿Está buena? Está buenísima No, no la vi Vos te quedás toda la semana cantando No, 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 no Pero bien Bueno, buenísimo ¿Por qué tenemos la visita de Melisa Martínez Aquí en Radio Nacional Esquel? No solamente para charlar De las cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en Esquel Le vamos a pedir una opinión seguramente al respecto Sino que este fin de semana 18 y 19 de diciembre El Estudio 21 Arte Flamenco Se viene con una obra que mezcla música y teatro Música, teatro, flamenco, danza Contanos un poquito de eso Un poco de folclore también ¡Apa! Me mezclamos todo y salió una obra Se llama Bodas de Sangre Escrita por Federico García Lorca Nada más ni nada menos, ¿no? Nada más ni nada menos Y bueno, fue todo un movimiento completamente nuevo Porque de juntar a artistas distintos Desde el chico que te enseña teatro A los chicos que bailan folclores El chico que toca la guitarra Todos con ideas distintas de trabajar Con formas, con pensamientos distintos Y de todo eso salió esta obra que realmente me fascina Me volvió loca Fue un laburo bastante grande A ver, te encargaste de juntar a los artistas Un colectivo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? Porque es muy complejo Son varias disciplinas Apago esto para que no te mueras aquí Te comento Fue un día que me desperté y dije Ay, quiero hacer una obra pero quiero con todos los artistas Con todos los artistas que pueda meter Y así surgió mi idea, viste Pero no quería la clásica de Che, te invito a vos que bailas árabes Vení a mi evento Que también está perfecto, ¿no? Pero no quería que sea algo aparte Quería que todos trabajemos juntos Y que saquemos algo bonito entre todos Tipo aportando algo para ver a qué llegamos Hacer algo distinto, algo nuevo Algo más fresco, no sé Y bueno, por suerte Me topé con personitas geniales A ver, las podemos describir Yo algunas vi aquí en el flyer Sí, totalmente Y bueno, tengo el elenco El elenco estable a Yehuen Con los chicos Que son mis bailarines Y que la verdad que la pasamos re bien Con gente muy buena, muy copada Y nada Que desde el primer momento dijeron Sí, venga Y entre las ritas y todo Sí, sí, sí A ver, te voy a hacer otra pregunta en un ratito Pero nombrame al equipe que está trabajando ahí ¿Mi equipete? Sí, por favor Bueno, tengo el ballet estable a Yehuen El elenco estable Tengo a Rafa Minahuel También profe Estuvo aquí el otro día también Estuvo a Rafita Sí, capo Y Fernando Silvestri Monstro Buenísimo Monstro Muy genio Encima de nada Le comenté hace muy poco tiempo a él Me dice Bueno, comentame la idea Le comenté la idea Sí, dale Ya la otra semana ya tenía todo un Todo una cosa marcada Y dice Si te gusta esto, sí, dale Te metemos Una locura, sí Totalmente Pero, nada Gente muy copada, muy linda Va a ser el 18 y 19 de diciembre En Avenida Ameguino 2890 Que es Olimpus, ¿no? Olimpus Olimpus Que es un nuevo lugar Es un nuevo salón Donde van a ser eventos culturales Recreativos Ojo Hay que averiguar Vas a tener que pasar el contacto Te voy a pasar la info Qué bueno Porque, sí De lunes a viernes Van a haber clases de arte Deportes De todo Un centro cultural deportivo El centro cultural deportivo De lunes a viernes Y de sábado a domingo Van a ser eventos Shows, peñas y demás Meli, tengo un link Con Luis Bertero Nada más y nada menos Que con Luis Que se nos va Que se nos va Luis Le digo ¿Qué te parece Luis? Si te copás en esta idea Tengo ganas de hacer Primero tenía ganas de hacer algo No sabía muy bien qué Como ya te digo Me parté Digo Quiero hacer algo con artista No sé qué Pero lo quiero hacer Le digo Luis Soy Melisa Mucho no me conocía Tomé unas clases con él Pero yo siempre Me era de cara rota Me gustaría charlar con vos Mirá Esta es mi propuesta Me dice Bueno Seguirre copó Charlamos Me dice Bueno Fíjate Buscate una propuesta Buscate una obra Que ya esté armada Me dice Puede ser algo de Lorca Que tiene flamenco Federico García Lorca Yo dije mal Dije Fernando Pessoa Estará pensando No, no, no No, no Buscate algo de Lorca Algo no muy difícil Bueno Me nombró Lorca Voz de sangre Dije Voz de sangre Después voy Me junto de vuelta con él Y le digo Elegí voz de sangre Ah, pero estás loca Me dice básicamente Es una obra muy compleja Me dice Es la obra Y la encaraste Es la obra Y le digo Y sí Si vamos a encarar algo Vamos a encararlo en grande Ya está Sí, para encarar Vamos a encarar en grande Así que me dice Bueno Y bueno Lo íbamos a hacer con él Pero bueno Como él se va Y justo cambiaron las fechas Y lo pudo hacer en diciembre Que se yo Así que bueno Él es el que me recomendó A hacer Silvestri Que bueno Por suerte Me dijo que sí Y encaramos juntos Y empezaron a armarla Juntos ahí Sí Qué difícil Que es hacer un complemento De todo eso Che Es bastante complejo Sí Es bastante complejo Porque unís muchas disciplinas En una sola presentación En una sola presentación Entonces hay intervenciones Empieza Te comento un poquito Por favor Empieza a ver Hablando Interactuando con el público Después entramos nosotros Nosotros bailamos contando la historia Todo lo que vamos a bailar Todo lo que vamos a bailar Va a ser contando una historia En eso interviene un guitarrista Desde Encima de Pasiones humanas Muerte Tristeza Lorca Lorca Después de la fiesta Donde están todos animados O sea Es un recopilado Muy muy interesante Es la primera vez Que te Arriesgas en el buen sentido De la palabra Digo A mí me encantan Las personas con riesgo En ese sentido Es la primera vez Que armo Algo tan grande Y sola O sea Vamos a empezar Con que es la primera vez Que armo algo sola Tipo dirigiéndolo Y después algo que Así de grande Es como la primera vez Qué bueno Qué bueno Muy contenta Muy emocionada Quiero que sea Seguro vamos a invitar A todas Todos y todes Para este fin de semana Mañana vamos a regalar Dos entradas Dos entradas Para el 18 Y dos entradas Para el 19 Cuaternario Para mañana Atentis Porque mañana Sorteamos estas entradas Y te pregunto Un poquito de la historia De Estudio 21 Para que nos comentes Cómo fue armar esto Un proyecto Vos venís laburando En la danza Hace muchísimo tiempo En el arte En la cultura Pero cómo fue Llevar adelante Un proceso así Solo También Fue medio complejo Porque siempre Cuando empezás Como soy Aparte como soy chica Todos dicen Bueno chica Como ojalá Pero El machirulismo siempre Afro de piel Y sí Un poco así Pero bueno No importa Sorteando eso Por suerte Coincidí con Romina Luna Que le agradezco muchísimo Que me prestó su espacio Fibrán Para empezar a dar clases Y empezar tranquila Y bien Y en mis tiempos Y bueno Y de a poquito Se fueron subiendo Las chicas Después estuve A cuatro chicas Que son las que se quedaron Ahí conmigo Aferradas El núcleo El núcleo Donde pasaba lo que pasaba Y siempre se quedaron Estuve a chiquititas también Y como te digo Di clases Pero así sola Nunca Y me gustó mucho Completamente distinto Y está buenísimo Creces un montón Qué buen Me encanta Cerrás a fin de año Como el moño De Estudio 21 Ahí En Olympus Te pregunto Durante el verano Bajás un poco La persiana Para descansar Y arrancás de nuevo El año que viene Voy a tener que bajar La persiana Para descansar Un poquito Pero el año que viene Yo quiero seguir A full A full Hay que seguir Por ahí Para aquellos Aquellas que están Escuchando en este momento Que están viendo A través de Que están viendo Que están escuchando A través de Radio Nacional Esquel ¿Cómo pueden hacer Para seguir a Melisa Martínez En las redes sociales En la parte artística De Melisa Para que estén presentes Y sigan las actividades Como esta que está Promocionando ahora ¿No? Bueno Pueden entrar en Instagram Estudio 21 Arte Flamenco Después me pueden buscar En Instagram A mí también Como Melisa Martínez No tengo Facebook Soy media Anti-Facebook Perfecto Como que mucho No lo sé usar No me pregunte ¿Por qué? Y bueno También tienen mi número Igual si lo quieren Para consultar Por entradas Por clases ¿Lo tiro? Sí Por supuesto Es la característica De acá 2945 52 81 85 Meli Está presentándose Este fin de semana Con un equipo Hermoso El 18 y 19 De diciembre Hay que reservar Entradas ¿No? Al mismo Un número Que nos está Que nos estuvo diciendo recién Que es Lo reitero yo 2945 Característica de acá 52 81 85 Para mandar un whatsapp Por ahí Van consultando Y pidiendo Para reservar Las entradas Hago un paréntesis Antes de ir Finalizando esto ¿Cómo está La cuestión De La pintura? ¿Te acordaste? Me acuerdo ¿Seguís pintando? Sí Estuve parando un poquito Por el tema de la obra Obvio Fue el último mes Que dije Wow Pará un poco Tengo que llegar con esto Pero ahora Lo estoy reabriendo Pero con pinturas mías Propias ¿Viste? Que antes yo hacía Cuadros por pedido Que me decía Me gustaría este tigre Bueno Lo puedo hacer Si de uno Lo pinto Pero ahora Quiero como Envocarme un poco más A lo que estoy sintiendo Como encontrarme Es más Le puse un nombre distinto Este que antes Se llamaba Kika Le puse Encontrándome Con el arte El arte de encontrarme Le puse Ojo Es decir Casi encontrarte vos ¿No? Trabajando Encontrarme a mí En la pintura también Sí Creo que es algo Más interesante Algo que me llega más Y que bueno Está el Se puede entrar En el Instagram Entonces Se puede entrar Decinos cuál es Por favor Reiteralo El arte de encontrarme El arte de encontrarme Y hay posibilidades A alguien que le guste Una obra De comprarla Y eso sí Sí Totalmente Perfecto Lo estoy armando De vuelta Lo estoy reinventando Constantemente Pero sí Eso va a quedar Así Buenísimo Lito Tenías algo Para preguntar ¿Algo de Bailaima? ¿Y Flamenco? Flamenco Muy bien De clásico también Lito Ah Estoy hablando con Lito Soy casi perfecta Chicos No cocino Lo único Malo Sí La obra Sí Estoy armando Lo que es la dirección ¿Cómo me organizo ahorita? Bien Y la verdad La verdad Que nada Es fácil Nada es muy fácil Pero cuando a vos Te gusta Lito Cuando algo te llama la atención Cuando te gusta Cuando le metes ganas Todo se hace más fácil Todo Todo es más fácil Todo es más lindo La verdad Que lo disfruto mucho La verdad Es que sí Tengo Hay veces que digo Bueno Tengo que parar un poco Porque no me da el cuerpo Si no Pero Pero la verdad Que lo disfruto muchísimo En Olympus Avenida Meguino 2890 Es un nuevo salón ¿Vieron dónde estaba Nicodemo antes? Sí Bueno Ahí en esa esquina Ah mirá está buenísimo En la entrada del pueblo Estratégico lugar Así que bueno Están invitados Por favor Todas Todos y todes Vamos a estar este sábado 18 Y domingo 19 Ahí en Olympus Y para finalizar Para finalizar Tocamos el tema de la música Ahí Pasamos por Pantera Por Danzig Por Glenn Danzig También Perdón Por Misfit Antes que nada A ver ¿Alguna otra banda Que recordemos en este momento? ¿El rock nacional? ¿El rock nacional qué? Yo amo mucho a Ciro No sé De las chiquititas Siempre quisieron escuchar a Ciro Mi hermano Y como que lo amo un montón Mirá Estuve viendo una entrevista En Caja Negra El otro día Muy buena con Ciro Recomiendo verla No soy un gran Escuchante De Ciro Pero Lo más prehace mucho Es más Vino a Esquel Como Ciro y los persas Vino a Esquel Como Ciro y los persas Interesante La charla Que hace ¿Nos vamos yendo Lito? Bueno Muchísimas gracias Meli Gracias Me gustaría que reiteres Hora Días Y Formas de comunicarse Con vos para las entradas Bien Entonces Tenemos bodas de sangre Que me olvidé De comentarte Que es cena show Va a haber cena Vamos a tener buffet Vamos a tener barra Va a estar buenísimo Tienen oportunidad De cenar algo Mientras ven la obra En familia Bueno Y es los días 18 y 19 de diciembre Podés reservar tu entrada Al 2945 52 81 85 Es En Avenida Meino 2890 Salón Olimpio Muchas gracias Meli por venir Muchísimas gracias A los dos Que me atendieron Súper bien Melisa Martínez Estuvo con nosotros Acá de todo Danza Dirige teatro Construye Obras También pictóricas Y la tenemos aquí En Radio Nacional Esquel La radio pública Música Y volemos Música